La venta de frutos del mar llegó a la semana más esperada del año. Hemos estado a un 50-70% en todas las vigilias que tuvimos los días. Entonces ahorita esperamos un 90% en esta semana. En los días de la semana mayor son los más consumidos, por lo que la expectativa de venta de los locatarios del mercado del norte de Tuxtla Gutiérrez es alta. Pues tenemos una expectativa y ahora sí que en panorama que estaremos tal vez, no tal vez, yo pienso que a un 100%. El camarón y la mojarra tilapia son los más solicitados del condado. Lo más vendido ahorita es todo producto, nada más que por ejemplo en el caso de hablamos de pescado, guachinango, robalo y de todas las demás especies. La mojarra negra que es la tilapia que es la universal y para todo el público que lo forasume. El precio aseguraron los comerciantes que lo ha subido, se mantiene. Si hablamos de precios, los precios ahorita se han mantenido desde todas las vigilias hasta hoy a un precio normal. Dentro de lo normal no ha subido el producto. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!